Hola jóvenes, bienvenidos a la clase de Historia de Honduras, el área de Ciencias Sociales para el décimo grado, en sus modalidades de BTP y BCH, con el tema Cuarto Viaje de Cristóbal Colón, Causas y Consecuencias. Les saluda el profesor Saúl Peralta, quien labora en el Instituto Departamental La Fraternidad de la Ciudad de Juticalpa del Departamento de Olancho. Objetivos de la clase 1. Comprender el descubrimiento de América como producto de las necesidades de la naciente economía y sociedad capitalista europea. 2. Analizar las causas y consecuencias que surgieron posteriormente a los viajes de exploración y descubrimiento de Cristóbal Colón. 3. Reflexionar en relación a los acontecimientos del nuevo estilo de vida de nuestros aborígenes después del descubrimiento. 3. Pero, ¿quién fue Cristóbal Colón? ¿En algún momento de tu vida te has hecho este tipo de interrogantes? 4. En el año de 1451 nació en Génova, Italia, Cristóbal Colón, hijo del cargador de lana Doménico Colombo y de Susana Fontana Rosa. 5. Su familia era de tradición tejedora y mantenía un taller en la parte baja de la ciudad. Desde muy joven, Cristóbal demostró que no tenía intenciones de mantenerse ligado a los oficios manuales y comenzó a probar suerte en el mar. 5. Vale la aclaración y es muy oportuna que la nacionalidad de Cristóbal Colón era italiana y no española. 6. Un error que se ha venido cometiendo a través del tiempo o por la trascendencia que tuvieron sus viajes y sus exploraciones al relacionarlo con una nacionalidad española. 7. Hoy estamos estudiando que su verdadera nacionalidad era la italiana. 7. A continuación viajaremos y conoceremos brevemente la cronología de los primeros tres viajes de Cristóbal Colón. 7. Comenzamos esta travesía que realizó Cristóbal Colón un 3 de agosto de 1492, partiendo del puerto de Palos de la Frontera con la Pinta, la Niña y la Santa María, realizando su primera estación en las Islas Canarias y aprovechando la condición de los vientos alicios que les favorecían para poder desplazarse hacia el oeste. 8. Y es así que llegaron donde ellos titularon con el nombre de la española, hoy territorios llamados República Dominicana y Haití. 9. Y es de esta forma que muy contentos Cristóbal Colón y su expedición regresaron a España a informar a los reyes españoles del hallazgo que se había realizado en su primer viaje. 9. Ya el calendario marcaba un 25 de septiembre de 1493 y Cristóbal Colón decide realizar su segunda expedición, siempre aventurándose por el océano Atlántico y es así que logra descubrir lo que es la isla de Jamaica y en su travesía también da con el descubrimiento de Puerto Rico. 10. Así, ellos desean regresar nuevamente emocionados porque habían descubierto dos territorios nuevos en favor de la corona española. 10. En el mes de mayo, pero del año de 1496, Cristóbal Colón se aventura nuevamente por el océano Atlántico en su tercer viaje acompañado de su tripulación 10. Y es así que en su ruta dan con el descubrimiento del río Orinoco, un río muy famoso en lo que es América del Sur que se encuentra entre los países de Venezuela y Colombia. 10. Regresando hacia España se da una serie de acontecimientos, una serie de inconformidades entre Cristóbal Colón y su tripulación los colonos. 11. Esta información de descontento en contra de Cristóbal Colón llegó hacia oídos de los reyes españoles y es así que en su trayectoria, Cristóbal Colón, cuando llega al territorio español, es apresado por los reyes españoles. Y es de esta manera que hemos llegado al estudio del cuarto y último viaje de Cristóbal Colón, donde centraremos específicamente la lección para este día. Solo a manera recordatoria, en el tercer viaje Cristóbal Colón había sido apresado por medio de los reyes españoles. Estos mismos reyes le hacen la solicitud a Cristóbal Colón mencionándole que le dejarían en libertad, pero que era necesario que desarrollara un cuarto viaje. Cristóbal Colón acepta la solicitud realizada por parte de los reyes españoles y conforma una expedición, quienes lo acompañaban, su hermano Bartolomé Colón y su hijo Fernando, que solo contaba con 13 años de edad. Y es así que el puerto de Cádiz, en el mes de mayo del año 1502, se aventura, luego de la vasta experiencia que había tenido con los tres viajes anteriores, a navegar por todo el océano Atlántico. En su travesía llega a Santo Domingo. Cristóbal Colón necesitaba realizar una desembarcación en este lugar. Sin embargo, las autoridades españolas le negaron este tipo de acción a Cristóbal Colón, aún sabiendo de que había fuertes tempestades de lluvia. Cristóbal Colón continúa su travesía en medio de la tempestad, y es así que empieza a bordear las costas de Centroamérica, y el 30 de julio del año de 1502 llega a la isla de Guanaja, a la cual él llamó Isla de los Pinos. ¿Y por qué Isla de los Pinos? Por la abundancia de este tipo de árbol que había en este lugar. Y así regresó Cristóbal Colón hacia territorio español, dejando ya implantado un nuevo estilo de vida, una nueva cultura, para los nativos que encontraron en el momento del descubrimiento. A continuación, estudiaremos algunas causas del descubrimiento. Y es que entre estas causas podemos identificar cinco. Entre ellas tenemos la primera, buscar una nueva ruta hacia las Indias. Las rutas conocidas eran muy costosas, ya haya sido por aranceles de intercambio comercial, por las largas distancias o por lo peligroso que era el viaje. Quien proporcionara una solución, se podía hacer muy rico, y ganaría el favor de los reyes. También la ruta por el Mediterráneo, Mar Rojo, Océano Índico, por el Nilo, tenía muchos riesgos, pues en esa zona se encontraba el imperio musulmán. Como segunda causa podemos observar la siguiente, en la búsqueda de riquezas para aumentar el poder económico. Nunca iba a estar de más hacerse con recursos que permitieran acrecentar el poderío de las arcas de la corona. Siempre estaba abierta la posibilidad de encontrar metales preciosos, como el oro y la plata, u otros productos que generaran ganancia. Como tercera causa tenemos transmitir la religión católica. La derrota de los musulmanes en tierras españolas motivó a la corona a seguir peleando en contra de los no creyentes alrededor del mundo, hacer llegar la influencia católica y la conversión de los fieles. Obtener el favor del papado en Roma era otra de las competencias entre los reinos europeos. Y como cuarta causa tenemos, la eterna necesidad humana de llegar más lejos obligó a mejorar la construcción de barcos. Sus modelos de barcos fueron lentamente mezclándose con estilo y calidad con el resto de Europa en la Edad Media, haciendo evolucionar la industria de navíos que exigía cada vez exploraciones más ambiciosas. Y como última causa identificamos, querer lanzarse a mar abierto forzó la optimización en el diseño de las velas. Antes del siglo V, las velas eran cuadradas. Esta forma limitaba la navegación ya que el viento solo podía ser aprovechado si soplaba desde atrás. Los portugueses diseñaron las velas triangulares que permitieron el uso del viento soplando desde ángulos diferentes. Este cambio permitió a los navegantes aventurarse a aguas abiertas. Y es así que hemos estudiado las cinco causas del descubrimiento. El resultado final del haber estudiado causas son las consecuencias. En este momento procederemos a estudiar las consecuencias del descubrimiento. Pero, ¿por qué un fondo oscuro? Ese fondo representa el antes y el después de nuestra historia. El lado oscuro de nuestra historia es el que procederemos a estudiar en este momento. Entre las consecuencias a estudiar, tenemos las consecuencias sociales. Es cuando se dio la masiva mortalidad de nuestros indígenas, bien, el aparecimiento del trabajo forzado y el surgimiento de nuevas enfermedades como el sarampión y la viruela. Identificamos las consecuencias políticas. Entre ellas, la caída del Imperio Azteca, la caída del Imperio Maya y la caída del Imperio Inca. Y es de esta forma que hemos terminado el estudio del cuarto viaje de Cristóbal Colón, Causas y Consecuencias. Muy bien, jóvenes. Y de esta forma hemos dado por terminada la clase del día de hoy. El trabajo a desarrollar en casa es el siguiente. En sus cuadernos van a ser las dos actividades que se les presentan. Número uno, enumere y explique qué elementos le llamaron la atención sobre los acontecimientos que se dieron durante el descubrimiento. Actividad número dos, investiguen otras fuentes, causas y consecuencias del descubrimiento de América diferentes a las estudiadas en este día. Para mí fue un grato placer el haber recibido la clase del día de hoy y esperando que se encuentren muy bien de salud y que Dios bendiga sus vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!